A Alejo le encanta el cine, pero es difícil que le encante una película. Y me dijo, atención porque en esta segunda parte hay dos películas que me encantaron y me van a ser de las mejores del año. Dos peliculones, les aviso desde ya, seguramente estarán en el top 10 de lo mejor del año. Comenzamos con una 100% entretenimiento. Se llama Baby, el aprendiz del crimen. Y tiene que ver con una banda de mafiosos. En realidad un grupo comando a saltabancos. El que los dirige es Kevin Spacey. Un gran actor y que acá está en un papel haciendo de bravo muy bien. El quien maneja el auto para cada uno de esos golpes es Baby. Un chico muy joven, ahí lo tenés en pantalla. Siempre con los anteojos negros, para hacerme la contra, ahora justo no está. Debe ser el primer segundo de la película que no está. Con auriculares puestos, tuvo un accidente de chico, le dejó un zumbido en el cerebro y ese lo puede mitigar solamente con la música. Y ese disparador, la música, es clave en esta película. Porque la banda de sonido, que tiene más de 40 temas, acompaña la trama magníficamente con temas que van desde Commodore, Queen, Beck, Blur, Beach Boy, Sammon and Gunfunkel y muchos más. Y cuando Baby conoce a la chica de sus sueños, que ahí lo veías, quiere librarse de la mafia, de la banda, y no le va a ser tan fácil. Entretenidísima. Salimos del entretenimiento y vamos a un hecho real, bélico. Mayo de 1940, el ejército alemán está invadiendo Francia, empujando a la resistencia francesa, a soldados belgas y a soldados ingleses contra el mar del norte. Y cuando empieza la película, en esas playas de Dunkerque, hay 400.000 soldados parados en la playa, abandonados por el gobierno británico, y que parece que van a terminar claramente en una masacre. Uno de esos hitos de la Segunda Guerra Mundial es llevado a la pantalla por Christopher Nolan de un modo muy singular. Una película de guerra, pero sin ríos de sangre, sin miembros humanos volando por la pantalla, casi sin diálogos, sin las habituales proclamas patrióticas, y con unas imágenes de belleza estremecedora. Christopher Nolan acompaña a un piloto, a un soldado raso que intenta sobrevivir, y al mismo tiempo a un marino civil, que va a intentar ayudar a estos soldados en una cuestión épica, no les quiero contar al final, aunque en realidad esto es un hecho histórico, que tiene que ver con cómo podemos salvar a esos 400.000 soldados apostados en una playa, que en menos de 24 horas, si no los retiramos de ahí, serán masacrados por los alemanes. Una historia épica, una película completamente diferente a lo que uno conoce como cine de guerra, y definitivamente una película que acongoja y conmueve, pero sin los habituales clichés del cine de guerra. Dunkerque se llama Peliculón.